¡Suscríbete al canal! Una cosa que deben de saber de mí es que mi segundo apellido es Núñez, Juan de Dios Pantoja Núñez Dos, soy escorpio Tres, soy hombre Para todos los que me preguntan, ¿Pantoja? ¿Eres gay? ¿Eres jota? Soy hombre, tengo mis sexos bien definidos Tiene gente de andar criticando ¿Qué te puedo decir, Katia? Tiene gente de andar criticando ¿Qué te puedo decir, Katia? Tiene gente de andar criticando ¿Qué te puedo decir, Katia? Me apasiona, me encanta, me gusta de todo Tengo aproximadamente más de 5 años sin utilizar shampoo Es que la verdad no me gusta como se... Resumiendo, lo puerco Me gusta mucho hacer nuevas amistades Vivo con el miedo de secarme la cara Con el pedazo de la toalla Con el que se secaron Miro 1.76 Peso 70 kilos Me gusta mucho ayudar a la gente Tengo la letra horrible Horrible Muchos me dicen que se te hubo con las patas Pero... Nada Me gusta mucho Yo soy un padre Verde Verde Y